Dios te bendiga hijo, te lleve, te traje unión y te cuide por allá Está larga la cola gente para irnos ¿Qué onda amigos? Buenos días ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un vlog personalito Hoy vamos a ver qué hago un día antes de irme de viaje Les cuento que son las 5 de la tarde ahorita, este video comienza a las 5 Y mañana a las 8.40 de la mañana yo tengo un vuelo Vamos a salir de viaje ya, pero les quiero enseñar qué es todo lo que hago antes de viajar ¿Por qué me vine a esta hora? Pues miren, ahorita me vine a buscar un suéter aquí al shopping del escalón Porque vamos para un lugar frío y el que tenía la vez pasada Pues también les voy a dejar ahorita cuando lo compré y eso Porque nos preparamos para un clima frío Y nos venimos, miren, en la moto obviamente para evitar todo ese tráfico de aquí de Sibar Y pues va, la cosa es de que vengo a comprar esto Y de ahí voy a ir a cenar con mi familia De ahí voy a listar las maletas Lo hago todo esto ya muy rápido porque ya tengo un poquito de práctica Pero les voy a estar contando qué más hago, o sea, un poquito también de planeamiento del viaje Así que bienvenidos a este vlog personal No olviden suscribirse y pues vamos a ver qué ofertón hay aquí también Vamos a ver qué ofertones hay No hay aquí en esta área que busquen, no hay gruesas, solo suetercitos Y necesito algo poderoso, ufa, pero está donde el amor antoja Miren, al más no haber hasta un pants Pero este parece si fuera contra el frío Pero es contra lluvia, solo que está bien bonito, me llama la atención Miren este, marca End One o Andy, le digo yo a esta marca Que tiene las letras así, yo siempre le he dicho Andy Está a 10 bolas, pero ahí hay 30% de descuento Yo creo que me lo voy a llevar también Miren, encontré este cartón de 15 bolas Y ahora tiene 30 de descuento Pues no hay uno mejorcito, me lo voy a medir y voy a ver qué onda Miren, hace esta gorrita, está chiva, ve Solo que no dice cuánto vale Esta es una prenda que en El Salvador jamás la voy a usar Porque miren, es muy gruesa, es enorme Pero por 4 bolitas creo yo que se va a ir Me la voy a llevar para cuando vayamos a Rusia Así que miren, esta va a ser la que va a ir a Rusia Puff, y ya me está asando Y también aquí en la área de 4 bolas encontré estos Miren, voy a llevarlo, no sé, para algún familiar ahí Porque nunca encuentro Under Armour Y es una marca que me gusta mucho Y hoy la hallé La fue mi día de suerte, amigos Tanto que hasta quiero seguir buscando Porque a veces, no sé si les pasa a ustedes Que uno viene a basuriar A buscar ropa usada así Y no encuentra nada Pero siento que hoy es mi día Miren, hace una pelota terminé comprando Venga, segura Bueno, miren Ahora me vine ya a la cena Nos venimos en vehículo Fui a dejar la moto a la casa Y venimos a comer aquí a Diamante de China Me voy a echar ahí la cenita con la familia Ya solo faltan unas horas Pero todavía no he hecho la maleta Así que vamos a comer Vénganse, chavos Abuela Ya trajeron la comida, mire, abuela Ya casi me voy Ay, Dios te bendiga, hijo Te lleve, te traiga a comer Y te cuide por allá donde el mes Vaya, abuela, gracias Te protege el señor por allá Eso es bello, abuela Gracias Y allá anda mi papá también Y allá está mi tío Ya tienen hambre Ya, hijo, ya deseamos ya Repartamos pues Y tomamos Buen provecho Delicioso Miren, si ustedes quieren que les haga un video también de este lugar Déjenmelo en los comentarios Porque, ufa, se ve rico este plato Ya me dio hambre Aunque en el Instagram tengo un video ya de este lugar Por si lo quieren ir a ver Así se ven ricos estos cámaras Le voy a quitar Lo voy a dejar en el plato Mejor el tío Dime otra Ya fuimos a cenar Pero me tuve que venir a sacrificarme Porque estamos grabando una barataquería Ococlan Así que ahí van a ver un día de estos Ese TikTok por ahí Miren, está súper rica esta carnita Está calidad Así que volveré Y pues ahora voy ya a preparar la maleta Bueno, y ahora la parte más importante Y la verdad Esta es la parte como más difícil para mí Elegir qué voy a llevar Tengo que analizar cómo va a estar el clima Por ejemplo, en este viaje Vamos a algunas ciudades que van a estar un poco frías Por eso mismo he preparado de nuevo esta jacket Fíjense La otra la voy a guardar Para cuando vayamos a Rusia Porque es demasiado grande Y en este viaje yo voy liviano Porque no vamos tantos días Así que pues Ya aquí tengo listos Siete boxers Ocho pares de calcetines Bueno, una camisa Que es la que voy a meter aquí al fondo Para cuando se me ensucia la que ando Un pants Otro pants Todo se mete dobladito Ahorita porque quiero Con brevedad mostrarles Y este es uno de los nuevos elementos De equipo de grabación que andamos No sé si ya lo habían visto Creo que en el video De los moteles Y es un trípode de viaje Que lo busqué en TikTok Para comprarlo Fíjense La verdad lo recomiendo bastante Hasta ahorita Pero miren como se arma Se desarma Y Es bien compacto Eso es lo importante También Obviamente El cepillo de dientes Rexona Que nunca te abandona Estoy cansado jefe Bueno amigos Miren Hoy ha sido un día Bien difícil Porque tenía muchas cosas Que hacer Aparte Todavía Ahorita Solo voy a terminar De Comprar Una ruta De transporte De mi viaje Que todavía me falta No es aconsejable Hacerlo Pero bueno Hay que hacerlo Así que Pues Aquí Me voy a dormir ya Descansamos Y mañana me hacen barra Hasta el aeropuerto Que les parece Turmámonos Y bueno mi gente Miren Ya amaneció Y ahorita Ya estamos Finalizando Este vlogcito Porque ya vamos Para el aeropuerto Y se preguntan Por qué soy En el centro histórico Pues Miren Es que me voy a ir En microbusito Así que les voy a dejar También ese tip De cómo llegar Al aeropuerto En microbus Para los que Quieran saber Y miren Qué linda mañana Ahorita aquí en Sibar Está hermosísimo El amanecer Muchísima gente Ya rumbo a su trabajo Todo Todo Con muchas ganas La veo yo A la gente Ahorita aquí Han despertado Wow Me sorprende La verdad Cómo está de viva La ciudad A esta hora Yo creo que siempre Ha sido así Porque la gente Trabajadora En las mañanas Siempre se va A sus trabajos Obviamente Y pues miren Si ustedes están aquí En la Vinaes Que todos conocemos Obviamente Hay que caminar Dos cuadras Hacia el sur Para llegar al punto De la 138 Que es la ruta Que va hacia el aeropuerto Miren Y corrección Mi gente Fíjense que Está Cuatro cuadras Abajo Ahora Hay que caminar Un poco más Casi llegando Al paso A desnivel De la avenida Cuscatlán Miren Ahí está El punto Ahora Así que Actualización Para los que no saben Pues aquí está El nuevo punto Antes de subirse Hay que preguntar Si va para el aeropuerto Porque yo ya me había subido Llevo maletero Lo único que tengo que hacer Es pagarle el asiento A la maleta Y ya lo puedo llevar No hay que complicarse Porque ayer mucha gente Me estaba poniendo ahí Que si llevo maletas Como auto Ahí les dejo el dato Como Porque si usted ocupa Un día más de asiento Pone maleta Pago no Pues si va Sale barato Siempre Y si paga 60 Por usted Y 60 Por la maleta Y gracias Por el tip Ahí Ey macizo ¿Estás seguro De viajar aquí? ¿Y qué? Antes sí Se subían Los mañosos Se subían Los mañosos Antes Antes Tiene Trabando Hoy ¿Hoy está tranquilo? Hay una seguridad En todos los lugares ¿Verdad? Qué chido Yo veo que hasta ahí Va con el teléfono Bien fresco Y antes Ni se podía Antes no podía Y en efecto Miren El cobrador Dice Ey Usted lleva Los dos asientos Ahí Porque alguien Estaba ocupando Los dos asientos Aquí Así que Sale bien Siempre Gente Y listo amigos Así hemos llegado Al aeropuerto Internacional Del Salvador Espero que les haya gustado Miren Y cualquier duda También Ya saben Que me la pueden hacer Ahí por el Instagram Si quieren que les haga Un video De cómo planear Un viaje Más detallado Pues déjenme sus consultas Nos estamos viendo Acompáñenme pronto En este viajecito Que les voy a estar compartiendo No olviden suscribirse Y dejar su like Nos vemos Cómo llegar Por menos de un dólar Desde el aeropuerto Del Salvador Hasta la capital Puede que les pase Que alguna vez No tengan Quien nos venga a traer O simplemente Se quieren ahorrar Un par de dólares Así que tienen que caminar Hacia la izquierda Media vez salgan Del aeropuerto Luego van a ingresar Y van a atravesar El parqueo Del aeropuerto Porque realmente En frente del aeropuerto No pasa ningún bus Pero A caminar Aproximadamente Tres minutos Vamos a encontrarnos Que ahí pasa la 138 Llegando hasta allá Después de cruzar Todo el parqueo Van a llegar Al centro comercial Aerocentro Lo atraviesan Completamente Si no traen feria No se preocupen Que ahí es el banco agrícola El Cuscaplán Y otros Y Si no Si va Traigan 5 dólares De efectivo Por lo menos Yo voy a sacar ahorita Porque ya no ando Justo a tiempo Miren 5 varitas Y ahí viene la 138 Vámonos Rápido Ah pues si era la 138 Miren Vamos a parar San Salvador Gracias Y ahora solo queda Aprovechar el viajecito Dándonos una brisa Ahí desde la Custer Te sentaste Echaz un sueñito Parado Si vos querés Te compras un maní Con sal O con chile Y listo Después de 40 minutos Estamos en el centro De San Salvador Así que no te olvides De seguirme En todas mis redes sociales Viajando a lo pobre Con Forever Trips Donde subo algunos tips Donde subo algunos tips De viaje Y una y otra Nos vemos Bueno y aquí va Otro tip viajero Cómo llegar al aeropuerto Del Salvador Por 61 centavos Desde el centro histórico Acompáñenme Porque aquí cerca Está el punto de buses Que sale Hacia el aeropuerto Y si están en la Vinaes Que actualmente Creo que todos los salvadoreños La conocemos Hay que caminar Dos cuadras Hacia el sur Así que vamos Y a dólares A dólares Van a atravesar Toda esta zona De ventas Que tanto me encantan Que de hecho Buenos días Me da dos tifes Por favor Gracias Ufa Ahí está el café Miren Mira también Te puedes comprar Un cafecito Para despertar Muchas gracias Gracias A huevo Que salvadoreño Que se respeta Yo creo que siempre Se despierta Echándose un cafecito No sé si a ustedes Les ha tocado comer Sin tenedor El tamal A mí sí Y yo lo hago así Miren Miren la 138 Antes paraba aquí Pero Ahora El lugar donde para Está más abajo Casi llegando Al puente del Boulevard Venezuela Y siempre pregunten Y siempre pregunten Antes de subirse Porque hay dos rutas Una que va para Arcos Y otra el aeropuerto Vaya Y un tip Si usted trae maletas Miren La señora Me dice ¿Qué me conviene? Para un Otro asiento Va Y sale uno Veinte Barato Y así comienza Nuestro trayecto De 40 minutos Hasta el aeropuerto Donde vas a poder Echarte un sueñito Escuchar unos buenos Cubiones Y listo Así llegamos Por 60 centavos Desde el aeropuerto Acompáñenme Y háganme barra En este vacío Ya saben Todos los videos Van a estar en mi canal Nos vemos